Mi nombre es Marlin, tengo 43 años, vengo de Nicaragua. Hace 16 años que vine a Francia a través de un intercambio cultural de la Embajada de Francia para venir como profesora de español en un instituto en Biarritz, el Instituto de Turismo específicamente. Tengo una formación universitaria en turismo sostenible, hablo perfectamente francés, tengo un hijo de 11 años y hace 10 años que vivo en Irún. Mi formación profesional en Nicaragua no me vale para trabajar aquí, así es que estoy trabajando como cuidadora de personas dependientes. Soy voluntaria en SOS, racismo en Irún, soy voluntaria a través también en Irungo, Arrera, Saré. La acogida aquí, tanto en Francia como en Irún, en lo que es País Vasco, ha sido muy buena, no he tenido mala experiencia. Acogida, comprensión, acompañamiento lo he tenido siempre. Siento que la gente de aquí me ha acogido muy bien, no lo siento, lo vivo el día a día. Rechazo, personalmente, nunca lo he tenido. Estoy totalmente integrada en el País Vasco. Lo único que me hace falta es aprender euskera, pero bueno, eso ya poco a poco, algunas palabras sí que las sé. Mi hijo habla euskera.